¡Alto! ¡Venga! ¡Hemos! 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 ¡Qué lindo! ¡Gracias! Nos vamos para el comienzo a todos, gracias por estar aquí. Realmente para todos, el primer premio de Ecuador, el río Colombiano, que es un placer inicio para mí, desde nuestra ciudad, la capital de todos los ecuatorianos, admirando y esperando que esta corta serejada de 25 minutos sea de vuestro momento en la hora. Queremos agradecer la comunicación del señor perfecto Don Rafael. ¿Dónde está el senador? Un placer de Filipe, para que recibe el aplauso. ¡Eso! ¡Gracias!